Aquí presentamos los 5 mejores ordenadores gaming baratos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Megamania PC Gaming AM de Ryzen 5 3400 gramos. Si eres una de las personas sensatas a las que les gusta conseguir lo que necesiten sin tener que andar tanto, entonces el sistema informático para juegos de PC Megamania PC Gaming te encantará, ya que es un total de dispositivos que incluye todo lo que necesita para que tenga una experiencia extraordinaria desde el momento en que lo obtenga. Dicho esto, esta computadora de escritorio consta de una pantalla de 22 con resolución Full HD para que puedas apreciar tus videojuegos con la mejor calidad posible. Número 4. NitroPack, PC Gamer Nitro AMZ 2021. Por muchas razones, la computadora para juegos de PC Nitro PC se ha convertido en la favorita de los usuarios, dado que es un dispositivo que tiene un costo bastante económico y cuya calidad y rendimiento no se ven comprometidos en ningún momento. Esta es una computadora que está equipada con una unidad de disco de 1TB, que le proporcionará una amplia capacidad de almacenamiento para guardar todos los títulos que desee, así como para lograr un gran rendimiento. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Medion Airacer Página 6605 Portátil Gaming 15.6 Full HD. El sistema informático Medion Airacer Página 6605 es el mejor para aquellos que constantemente viajan de un área a otra adicional y además no pretenden comprometer el tiempo que dedican a sus juegos, porque es un portátil que además de ofrecer facilidad, tiene todas las características para tener un rendimiento fenomenal. Tiene un procesador Intel Core i5 8300 horas de 4 núcleos, 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB. Todo esto equivale a un sistema informático rápido en el que podrás ejecutar tus títulos favoritos. Número 2. HP Pavilion Gaming TG010024NS, ordenador de sobremesa de gaming. A pesar de todos los atributos que incorpora la computadora doméstica HP Structure Video Gaming TG010024NS, tal vez se diga que es bastante cara, sin embargo, tiene un valor realmente ajustado que la hace tener una de las mejores relación calidad precio en efectivo del mercado. Con este equipo de videojuegos, seguramente podrá jugar desde el más fácil hasta uno de los juegos más exigentes de inmediato o sin complicaciones, esto se debe al hecho de que está equipado con un eficaz procesador AMD Ryzen 5 3500 de 4 núcleos por 2.1 GHz, así como una memoria RAM de 8 GB, por lo que obtendrá un rendimiento de velocidad increíble. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. PC Gaming, Megaport Ordenador Gaming PCAM de Ryzen 5 3500X. Si actualmente no tiene un plan de gastos alto, pero aún desea deleitarse con los mejores videojuegos con resultados suaves y gratificantes en cualquier momento, entonces una opción que puede fascinarle mucho es la computadora de escritorio Megaport Computer Video Gaming 25S. Con esto puedes jugar a los videojuegos que requieren continuamente, ya que tiene todos los atributos para un rendimiento notable. Destaca por su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti de 4 GB, que sin duda te permitirá apreciar escenas de máxima calidad y también una de las más vibrantes posibles en resoluciones de 1080 páginas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!